hola muy buenos días gente de tanto tiempo que no hacíamos el programa de asistencia para empresas un poco hablar de lo que es corporaciones administración de empresas para pymes más que nada están enfocados estos vídeos que hago yo y que comparto a través de mi canal de turismo de hospitalidad de tutiviajes hoy este sábado 6 de febrero 2021 abro un nuevo ciclo de charlas que están orientadas a una ayuda o una asistencia a través de lo que uno se formó académicamente para pymes la agencia de viajes y turismo no deja de ser una pibe cuando es minorista y por tanto por atención se puede colaborar con otras empresas de diferentes rubros comerciales y bueno yo puedo enfocar un poco un poco de ayuda y más que nada hay vídeos anteriores en mi canal que hablan al respeto también un poco de lo que es psicología social y materias que se han estudiado a lo largo de la formación académica o de la carrera de turismo y que también se pueden extender y pueden contribuir obviamente con ese conocimiento a brindar asistencia o ayuda a lo que es administración de empresas y otros rubros asociados o que no son afines pero que se pueden complementar esa información bueno quería hoy hablar un poquito de lo que es el tema de empleados el tema del personal que trabaja una empresa y principalmente lo que es sentirse a gusto o bien con la empresa y adquirir un sentido de pertenencia o ponerse la camiseta vulgarmente dicho en argentina como hacemos que el empleado se engrane en el tabón productivo de la firma a la que pertenece y que sea productivo y que no baje la calidad de producción de la empresa porque el empleado le gusta que no le guste pese a que pese es la cara visible de la firma la cara visible de la empresa y es el primero que tiene que dar las respuestas y satisfacer al cliente pero es muy difícil cuando uno trabaja en la atención al cliente lo sabe es muy difícil como estaba orientado en alguna empresa o relacionado que quiera hacer una tarea similar lo va a notar eso lo va a percibir es muy difícil contentar al público el público siempre que las respuestas inmediatas y las respuestas óptimas y correctas que satisfagan sus problemas o sea satisfagan la demanda pero es muy difícil obtener siempre las respuestas porque tenemos que ser un gran libro de petite para conocer todas las respuestas obviamente siempre hay unas personas escapan que tenemos que delegar o derivar en un superior que nos comunique y esa es una de las herramientas o sea cuando no no podemos atender la solicitud el reclamo o el informe que está en su derecho del usuario por medio de la empresa cuando no podemos satisfacer esto recurrimos le decimos aguarda un momento que voy a recurrir un superior a que un informe o derivamos la llamada o ese dato personal acercamos a un superior a que le explique la situación mejor de una forma más detallada y que se ajuste a la resolución del problema o del conflicto o lo que busca la persona en turismo esto obviamente que nos pasa nos pasa en una agencia a veces un reclamo ante un servicio fallido en la prestación en la sucesión de la prestación de servicios combinados que es un paquete turístico o un viaje desde el punto de vista podemos empezar por el transporte aproximación al destino turístico o bien este en el mismo destino lo que es el alojamiento turístico del hotel o el extra hotelero que son cabañas como galoplo o callos o cualquier camping o cualquiera que no nos corresponde a un hotel o una habitación hotelera y después este buen amigo destino también con alguna prestación que esté incluida como una excursión o un traslado un transfer o lo que sea nos puede llegar a pasar un problema y bueno el responsable directo si bien es una responsabilidad solidaria están todos los que intervienen en el producto turístico de alguna manera o otros van a tener que responder por el viaje y por la falla que haya sucedido en el mismo en el mismo programa la agencia que es el que comercializa el producto es el primero en ser responsable ante el visitante o ante el que contrata el servicio en este caso el turista esto pasa si miran con otras empresas de servicios pueden ser bancos o empresas crediticias o lo que sea con mucho calor voy a decir que conseguir al estado es fundamental una tela visible ya lo digo ese es el empleado pero tiene que estar a gusto como tenemos empleado a gusto para que para que trabaje de la forma más dinámica de la forma más productiva el lado principal obviamente es el incentivo económico uno trabaja por una remuneración para satisfacer nuestras necesidades particulares y personales tenemos un trabajo y con la contraprestación de nuestra fuerza de trabajo adquirimos una compensación una retribución que es la remuneración que es el sueldo solo tiene que ser lo mejor acuerdo posible para satisfacer nuestras necesidades aunque en la realidad práctica eso no sucede siempre quedamos a contrarresta de lo que es la inflación desinflacionaria siempre va por arriba del sueldo y es como que no es un asalto en nuestro bolsillo no como que nosotros nos deprean desde arriba y no podemos satisfacer siempre quedamos con necesidades insatisfechas esto nos genera a nivel inconsciente un desgaste, un desgaste emocional un problema que nos produce